Música Cuando vienes del campo vienes airosa, vienes airosa Vienes coloradita, vienes coloradita como una rosa Como una rosa niña, como una rosa A tus niños me huelen, tu pelo niña, tu pelo niña Cuando vienes del campo, cuando vienes del campo Que maravilla, que maravilla niña, que maravilla Por la calle pa' abajo, pa' dos ratones, pa' dos ratones Uno doscientos medias, uno doscientos medias Y otros calzones, y otros calzones niña y otros calzones Señora, baila tú dejo con tan cuidado, con tan cuidado Que ya en estribillo, que ya en estribillo se ha terminado Se ha terminado, niña, se ha terminado Música 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 Música